Buenas, estamos listos, estamos listos para un episodio más, espero que ustedes estén listos y si no están listos, como dice mi amigo Javier de Jesús, pónganse listos. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, es libre de costo y te va a permitir enterarte cada vez que tenemos un episodio nuevo, un capítulo nuevo, un invitado o una invitada nueva. Así que es un buen momento para que te suscribas, marques la campanita y así te vas a enterar y de paso eres parte de esta gran comunidad, de este grupo de gente que disfruta de estas conversaciones en buenas. Y antes de buscar a mi invitada, te quiero recordar que si te podemos ayudar de alguna forma a cumplir tus sueños en el mundo del en detenimiento, aquí están nuestros números. Déjanos saber cómo te podemos ayudar con un podcast, con un streamline, con unas coaching, clases de canto, clases de producción, lo que tú necesites. Déjanos saber si te podemos servir, que con mucho gusto lo haremos. Dicho eso, vamos a buscar a esta invitada. En Puerto Rico, pues no hay mucha nobleza, la realeza, ese asunto de las reyes, aquí no lo hay. Ahora, sin lugar a dudas, hay gente que pertenece a esa comunidad, como es el caso de mi invitada. Es una puertorriqueña espectacular, es guapísima, hizo un pacto con Dios, porque su belleza trasciende los años y además de todo eso, pertenece como que a la realeza, pero a la realeza puertorriqueña. Mira, mira esto, mira esto, mira. Esto es la portada de la revista OVA. Por fin. Dios mío. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Déjame admirarte. Qué bella. Dios del verbo. Pero, señores, yo no estoy mintiendo, sus ojos tienen que confirmar lo que yo acabo de decir. Ay, qué hermoso. Está tan bella. De verdad, que es un placer verte de nuevo. Gracias. Y ¿sabes qué? Guau, lo que te voy a decir, estoy viendo a tu mamá. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Muchas personas, yo creo que ahora con la edad, y a veces hago unos gestos, que una amiga me dice, eso es lo que hacía a tu mamá. Es que acabo de ver una expresión en tu cara. Qué lindo. Qué rico, ¿verdad? Sí, qué bonito. Y gracias, ella siempre detuvo a ti. Y yo a ella y a ti. Mira qué cosa más bella, esto es tan precioso. Bueno, gracias. Estaba contando ahí, Katy. De toda la historia que hay en este. Ah, qué divina Katy, ¿verdad? Qué divina Katy. 20 años conmigo. Así me estaba diciendo. 20 años conmigo. Qué maravilla tener a alguien así, ¿verdad? Yo no sé quién es sobreviviente de quién, si yo de ella o ella o ella de mí. Señoras y señores, esta invitada de hoy, llevamos mucho tiempo coqueteando con esta fecha. Porque, para empezar, no vive en Puerto Rico, aunque su corazón está en Puerto Rico, ¿verdad? O su corazón late al ritmo de Puerto Rico. Y es una mujer que cuando viene a Puerto Rico, como toda mujer exitosa, tiene su agenda programada. Entonces, tiene una belleza externa que todo el mundo conoce y tiene una belleza interna que yo creo que es más grande que la externa. Y yo pienso que todo el mundo también la conoce porque son muchos años que la hemos visto y ella se da, se da a querer. Es una, no es una ex reina de belleza, ya sigue siendo una reina de belleza. Es una empresaria, es una puertorriqueña, es una madre espectacular. Es una hija fantástica, es una esposa, fue una esposa muy amada y muy comprometida con su matrimonio. Es una gran amiga, es una defensora de Puerto Rico y de nuestra bandera. Y es una lady, y para mí de verdad es un súper placer poderles presentar a Lady Winelia Merced. Ay, déjame te echar tu mano tan bella que tú eres. El placer es mío, de verdad, que muchísimas gracias por la invitación, por tus palabras que me han emocionado grandemente. Y tenía que haber venido a verte antes. Cuando tú quieras. Qué hermosa eres. Qué hermosa eres tú, Winelia. Gracias por el concepto que tienes de mi persona. Es que yo pienso que es el que tiene todo el mundo de tu persona. Bueno, tengo que decirte que hace poco fui a ver el concierto de Rita Moreno, el West Side Story. Fui a ver a mi gran amiga Isabel y a todo el elenco maravilloso de Puerto Rico. Y también fui a ver a Roadstour el otro día y todavía me asombra que no estoy en los periódicos, que no estoy por aquí, que vengo y me voy. Y el cariño que tanta gente, los saludos de esa noche, de verdad que me llegaron profundamente porque la gente es tan cariñosa aquí en Puerto Rico. Y eso no pasa mucho en Inglaterra. Porque te ven, ¿verdad? Y te quieren saludar, pero son bastante reservados. Y aquí te lo dicen así con tanto amor y hacen sentir a uno muy bien, de verdad. Pues qué bueno y pienso que tú te lo has ganado, Winnele. Te lo has ganado completito, completito, completito. Tengo una gran ilusión de este junte porque tengo unas cuantas cosas que quiero saber de ti y quiero comenzar con algo que lo he pensado mucho hacerlo y espero que te lo disfrutes como me lo voy a disfrutar yo. Y es que quiero que tú me digas si esto que voy a hacer está bien hecho o no. Ok. ¿Está bien puesto o es de medio rinquete? ¿Cómo es la cosa? Me parece que está perfecto como te lo pusiste primero. Te queda perfecto. Muy elegante, por cierto. Muchas gracias. Precioso. Es un inglés hat. Yo tengo que decir que yo soy amante de los sombreros. Y tú eres una mujer que te pones sombreros y pamelas constantemente. Entonces yo dije, yo tengo que hacerle este chiste a Winnele y me tengo que jorquetar un sombrero y que ella me diga si me lo puse bien o me lo puse mal. Te queda perfecto. Pues muy bien. Pues ya lo sé. Pues ya lo sé. Me lo voy a quitar porque me parece que no. ¿Sabes? No lo sabía. Una persona que le encantan los sombreros es al artista que no sé si lo has tenido de invitado. Antonio Maltorel. Antonio. Hablé con él ayer precisamente. Pues yo estuve en Ponce. Le fui a visitar hace tres días porque a pesar de que mi hijo habla perfectamente español, tiene su acento inglés, pero lo habla muy bien, estuvo conmigo casi un mes. Me dijo, mami, tú sabes que yo nunca he ido a Ponce. Y tú dijiste. Y yo me quedé así como que le dije, bueno, pues hay que ir a Ponce. Entonces aproveché de una vez y fuimos a visitar a Maltorel en su estudio. Y le había llevado un sombrero que si sé, fíjate, no sabía. Pues ya lo sabes. Ya lo sabes. Pues eso es un peligro porque esta mujer. Necesito el size, es muy importante. Pues quiero que sepan que esta mujer se destaca por hacer unos regalos exquisitos. Y yo los he recibido ya. Además de que su amistad ya es el más exquisito de los regalos. ¿Verdad? Siempre has tenido esas atenciones. Y nada, el tema del sombrero era un poco pues para hacerte un chiste porque es que a mí me encantan los sombreros. Me parece que en la mujer se ve espectacular. Y se estila mucho en Inglaterra usar sombreros. Sí, yo uso muchos parecidos a eso en el invierno siempre para protegerme del frío. El frío, por supuesto. Siempre me gusta usar sombreros. Y por supuesto en el verano y tenemos lo que es Asco que próximamente ya es en junio de nuevo. Las carreras famosas de caballo que todo el mundo se pone los sombreros chiquitos, grandes. Y es todo un espectáculo. Ahora hasta las reglas un poquito han cambiado porque ya puedes utilizar set de pantalón. Que creo que precisamente el año pasado yo me puse un set de pantalón por primera vez. Pero con mi sombrero elegante. Porque normalmente no se usa. De un diseñador puertorriqueño. Sí, no se permitía. Pero las reglas siguen siendo bastante estrictas. O sea, no puedes llevar nada transparente. Que tenga, si llevas algo de un cintillo, tiene que ser de una pulgada exacto. No puede ser pinito y nada que se te pueda ver demasiado. El traje o la falda tiene que tener debajo de las rodillas. O sea, que hay unas reglas que todavía están bastante firmes. Y son firmes. Tienen detectives. Yo les llamo detectives. Porque hay una parte que se llama The Royal Enclosure. Y tienes que tener un boleto especial para poder entrar. ¿A esa parte? Sí, porque ahí están muchas de las personas de la realeza. Especialmente cuando teníamos a la reina. Y ella camina y se pasea. Y están todos. O sea, que... It is a beautiful day. Un día espectacular. Fíjate, antes de... Esa cosa que hay que hacer alguna vez. Me encantaría. Yo quiero que te sepas que yo me siento que yo puedo caer redondo ahí. Antes de ir atrás y comenzar con el principio, ya que tocaste ese tema. Verdad, la realeza europea es un poco ajena a América. Porque no... Verdad, la conocemos porque la leemos, pero no... Y ahora por El Crown. Correcto. Y no, claro. Con la serie de El Crown, pues más todavía. Y para mí es fascinante. Y lo heredó de mi mamá. Desde que yo tengo uso de razón, en mi casa se recibe hola. Y mami leo hola. Así que yo he estado inmerso en ese mundo desde siempre. Y me ha parecido fascinante. Sin embargo, nunca he tenido la oportunidad de hablar con alguien que haya estado dentro de ese mundo hasta hoy por primera vez contigo. Entonces, aunque sí he escuchado algunas declaraciones tuyas de cómo es esa vida. Me gustaría, verdad, poner a la gente en contexto. Cuando tú te casas con Bruce, ya él formaba parte... ¿Cómo es la cosa? Él por ser... No, no. Él simplemente nunca ha formado parte. Formal, claro. ¿Verdad? Él sencillamente era artista. Simplemente le dieron el primer... A Bruce le han dado tres títulos. Que es lo que normalmente... El primer título que normalmente te dan es uno que se llama O.B.E. Esto, que es el orden británico. Después el C.B.E., que es el caballero británico. Y el último título que le dieron a él es el de Sir Bruce. Y ese es el título que me hace a mí ser Lady Forsythe. Que realmente es Lady Forsythe. No es Lady Winnelia Merced. Que no es Lady Winnelia Merced. Siempre se puede escribir Winnelia, Lady Forsythe. Ah, o sea, que Lady va antes del apellido de Bruce. Y entonces... Y es como últimamente... Bueno, los últimos... Eso fue en el 2011. Da la casualidad que el día que le dan... O sea, que primero te dan el título, pero cuando te decoran... Te dieron... Hacen la... La ceremonia. La ceremonia. Que fue con la reina. Porque a veces la reina no lo hace. Lo hace ahora el futuro... Bueno, el rey de ahora, ¿verdad? Carlos. O en otras ocasiones lo han hecho... Lo ha hecho su hermana. La hermana. También. Pero las tres veces que a Bruce le han dado su medalla... En esta ocasión, ¿verdad? Fue ya su medalla principal. Lo ha hecho la reina. ¡Wow! Y eso es un gran privilegio. Y más que ella ya no se encuentra con nosotros. Claro. O sea, que eso convierte... Se convierte en un recuerdo muy valioso. Pero fue mi cumpleaños ese día también. Sí, el 12 de octubre. Así que tuvimos un festejo después. Tuvimos un grupo de invitados, de amistades, familiares... En un restaurante después. Y también celebramos mi cumpleaños. ¡Qué bien! Y yo, gracias a Dios que para ese tiempo... Mi hermano vino de Puerto Rico y tuve a mi madre también. ¡Qué fantástico! Entonces, cuéntame cómo es esta vida en Inglaterra, en Londres... Donde... Son como dos mundos distintos. Bueno, no realmente. Nosotros hemos tenido mucha... Dicha de que muchas de las actividades, y gracias a que Bruce estaba ligado al ambiente de show business, pues te invitan. He estado en muchísimas ocasiones en Boquiam Palace. Ellos hacen... Además es que he pertenecido junto con Bruce, y ahora continúo, a varias organizaciones. Una de ellas es la de John Cotwell. También está lo del Variety Club, y varias más. Y entonces, hacen muchos agasajos en estos eventos donde tienen a la realeza. Y empecé una relación en el año 94 con la duquesa de York, cuando por primera vez empiezo a... Ella vino a Puerto Rico cuando inauguré la Fundación Wilnelia Merced, que es de niños, ¿verdad? Para ayudar a niños que no tenían los recursos económicos. En ese momento tenía que ver con los niños de SIDA, que ella específicamente me dijo, Wilnelia, voy a Puerto Rico, pero no voy a poder hacer mucha publicidad con los niños de SIDA, porque Diana es la que está encargada de los niños de SIDA. Y ya te podrás imaginar. Entonces, en esa parte, pues ellos tienen ya su protocolo y todo eso. Y sus tareas asignadas. Sí, cada cual. Y perdóname, ¿la duquesa de York en aquella época era...? Ella estaba... Bueno, en esa época, pero precisamente cuando la voy a traer, que yo pensé, jamás va a llegar, porque es cuando ella empieza el divorcio de Andrew, el príncipe Andrew. Esta era Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, que sigue siendo, a pesar de haberse divorciado, ella lo que perdió es Your Royal Highness. Ese primer título. Ajá, el primer título, pero ella sigue siendo The Duchess of York. Y te digo que su relación ha sido increíble. Ha tenido la oportunidad de estar en muchísimas ocasiones, muchísimas actividades. Ha venido a Puerto Rico, no en una, en dos o tres ocasiones. Qué bien. Y la primera vez estuvo casi 48 horas sin parar, porque visitamos a ser de Puerto Rico, a muchísimas otras instituciones. Y quizás es su forma de ser, su espíritu libre que ella es, ¿verdad? Que eso le causa muchos problemas. Pero me encanta ella. Para nosotros eso es normal. Para nosotros es normal, pero si estás en la realeza, pues, hay cierto comportamiento que quizás ella, pues, no todo el tiempo. Claro, claro, que se requiere y que se espera. Sí, que se requiere y que se espera. Como lo que ha sucedido ahora, ¿verdad? Con Megan, ¿no? Con Megan y con... Y con el príncipe Harry, sí. Qué difícil, ¿verdad? Porque estos problemas familiares, ventilarlos es... Exacto. Eso es como que en todos lados, eso es como en todos lados no va. Y él, fíjate, era la pareja ideal. Yo tuve la oportunidad de ser parte de conductora con un programa de televisión acá para Puerto Rico y para Latinoamérica en la boda. O sea, que estaba allí en Windsor y todos estábamos diciendo qué maravilla, qué refrescante para la realeza el tener una chica de The Mixed Race, ¿verdad? Importantísimo. Muy importante. Y que se veía que ellos querían hacer muchísimas otras cosas. Entonces, de momento, una persona tan querida como él, que ahora te digo que de verdad ha sido... Yo, porque lo he vivido todos los días estando casi más de... Bueno, estuve casada 34, diría casi 40 años de estar viviendo en el Reino Unido, en Inglaterra y ver cómo la gente ahora piensa, ¿verdad? Que ella se pudo haber tomado su tiempo y dejar que las cosas fueran cayendo poco a poco. Pero nada, no sé si mezcló lo de show business de americano de acá, que tú sabes, this is the way I want to do it y lo queremos hacer así. Y hay ciertas reglas y uno se tiene que dejar. Es como en tu casa hay personas que si van a tu casa y tú le dices, yo quiero que te quites los zapatos. ¿Cómo no me los voy a quitar? Es tu casa, ¿verdad? Si quiero ir, pues yo sé que esas son las reglas. Exactamente. Y entiendo que tratar de cambiar todo esto era demasiado. Era una quijotada complicada. Muy pronto. Sí. Muy pronto. Y una gran pena. Y yo pienso que con mucho dolor, porque pienso que se están lastimando a muchas personas. A muchas personas, muchas personas. Mientras que Kate, perdona que te interrumpa, que va a ser nuestra, digo nuestra, porque estoy viviendo, va a ser la próxima reina. Hasta ahora ella todo lo ha hecho. Sí. No ha puesto... By the book. By the book. Sí, un pie equivocado. Sí. Y tengo que pensar que es una vida muy sacrificada. Lo es. La gente se tiene que pensar... No. Pero esto es lo otro, que cuando Megan habla en ese, ¿verdad? Lo primero que hace es lo de Oprah Winfrey. Pero cuando ella, en esta última entrevista que dice, que ella, como quien dice, ella no sabía. Y, o sea, esa es la parte que a todos se nos hace difícil. Difícil. Porque, por ejemplo, cuando yo me caso con Bruce, no existía ni el email ni nada. Yo no tenía conocimiento de verdad de quién era Bruce, sino que le fui conociendo poco a poco. Pero no me digas que después de la experiencia que hemos tenido con Dayana, lo que ella pasó con la prensa. Siendo él su hijo. En la realeza. Ahora que tienes Crown. O sea, tenía que esperar que, pues hay ciertas normas. Y si no podías, pues entonces mejor no. Debiste no haber entrado en la ecuación. Sí, porque también es un mundo bien sacrificado, pero también ella tiene muchos privilegios. Sí, claro. Entonces, pues tienes que cogerlo, ¿verdad? Vienen los dos, no puedes coger una cosa así y otra no. Sin dejar la otra. Exactamente. Pero ellos querían coger la parte mejor y no realmente, ¿sabes? Hacer los deberes que se supone que hagan. No, no. A mí, ¿verdad? Yo, ¿verdad? No. No. En mi libro, no. Sí, a ver lo que el futuro les tiene, ¿verdad? Claro. Que sigue siendo, al final del día, el mejor aliado, el futuro. El tiempo, quiero decir. El tiempo, el tiempo. Time will tell the truth. Así mismo. Y vamos a saber si es verdad que ella se le metió por el medio a él, se le metió por dentro. Sí. Si él despertó o es que él siempre fue así. Lo que sea que se esté especulando, el tiempo nos va a decir. Yo espero que ustedes sepan de qué estamos hablando. Sí, pero esa relación entre los dos hermanos es algo que eran tan unidos. Sí, y con su padre. Sí, así que todavía estamos esperando. El 6 de mayo viene siendo la coronación de Carlos III. Sí, y todavía no sabemos si van a asistir. Yo entiendo, él como padre ha dicho que sí, que los va a invitar. Sí, y en algún lugar leí que va a traer más ruido si no van, que si sí van. Sí. En algún lugar leí. Entonces, ese ruido va en contra de la atención de la coronación, ¿verdad? Sí, del día de la coronación. Que es lo importante. Va a ser un festejo increíble. Y para nosotros acá eso puede parecer un circo. Sí. Para nosotros fuera de... Pero para el Reino Unido y el Commonwealth, esto es muy serio. Muy importante, muy importante. No, esto no... Yo creo que él va a ser un rey maravilloso. No se toma a la ligera. Primero que ha sido algo que él ha esperado una vida entera. Setenta años preparándose para esto. Y entiendo que lo está modernizando bastante. Qué bueno. Esa es la parte que creo que va a ser más importante. Tú sabes que en ese sentido, he has grown in me. A mí me caía mal. Siempre pensé que era un... Whatever. Cuando Diana, yo le puse la cruz porque yo estaba enamorado de ella. Todo, ¿verdad? Sí. Según fueron pasando los años, después que ella fallece, la entrada de Camila, que es la gran malvada, pero por otro lado es el amor de su vida, por amor al Dios. Sí, yo tuve esa oportunidad de conocer a Camila en varias ocasiones. Y tengo que admitir que la primera vez, como tú, pues uno se siente así medio... Incómodo. Pero me doy cuenta que, bueno, fue encantadora. Fue con lo de, en el Royal de Wimbledon, en el tenis, que estábamos invitados en varias ocasiones. Y siempre, la realeza que va, puedes coger con quién cenar o lunch, porque es un almuerzo. Y tienen un salón privado para lo que es el Royal Box. Y te dan todas las instrucciones de cómo tienes que entrar y en qué momento. No, de verdad que es maravilloso. Ya después que habían anunciado, habíamos ido antes en otras ocasiones, y nos habíamos sentado con Diana, con Diana, con Prince Anne y con otra gente de la realeza. Pero era la primera vez que estábamos con Camila. Y cuando entramos al Royal Box, de momento, ya a Bruce lo acababan de dar el título de Sir, de momento empieza todo el mundo a aplaudir. Y nosotros pensábamos que era que empezaban los jugadores que empiezan a entrar, ¿verdad? De costumbre. Así que miramos y veo en la pantalla que pone la imagen de Bruce, grandísima de nosotros dos. Nunca había visto yo a mi esposo tan emocionado. Porque la gente se paró. ¿Sabes lo que son? Las miles y miles de personas. Yo lo tengo grabado porque la BBC me mandó un pedazo de ese momento. Y yo le decía, darling, this is for you. You know, I'm so proud of you. Porque de verdad que fue emocionante el sentir ese amor. Yo creo que hace muchos años la gente esperaba que le dieran ese título a Bruce. Y para mí se talaron un poco en ese sentido. Pero cuando llegó, y para mí fue emocionante, te voy a comentar esto que casi nunca lo he dicho. Pero yo estaba en Puerto Rico cuando a él le van a dar el título. Pero estaba viajando ese mismo día que lo iban a anunciar y todavía no se sabe hasta que lo anuncian 100%. O sea, uno tenía una idea porque se lleva la carta y qué sé yo. Pero hasta que tú no lo ves realmente, tú no lo crees. Porque el año anterior lo pusieron en el periódico y él no lo recibió. Cosa que a nosotros nos había extrañado, sorprendido. Pero estoy en el avión, voy a Inglaterra y me acuesto a dormir pensando, estoy segura que Dios quiera, ¿verdad? Que todo esté bien, que se lo den y qué sé yo. Cuando de momento me tocan y me despierto porque me quedé dormida para el desayuno. Esto es en el avión. Con la hermosa me dice, Lady Forsyth, would you like some breakfast? Y cuando yo oigo, Lady Forsyth, y me dijo, many congratulations. Y yo dije, ay, qué rico que se lo dieron. Tú te enteraste en el avión. Sí, entonces me dice ella, tu esposo la está esperando afuera. Hay gente de la prensa. Está su hijo. Y nada, entonces yo rápido, unos minutos antes, arreglándome. Yo me imagino tú, Lady Forsyth. Y nada, y cuando me bajo del avión, él está así, con los brazos abiertos, con un ramo enorme de flores. Claro. Y, ay, te lo digo y todavía me emociona. Sí, y con razón. Son cosas muy lindas. Bruce tenía muchos detalles. Y a veces cuando yo venía a Puerto Rico, que como sabes, tenía a mis padres aquí, y a pesar de que los últimos cinco años me llevaba, después que mi esposo fallece, me llevaba más a mami constantemente. La tenía en un avión, porque estábamos en Inglaterra unos par de meses, regresábamos y volvíamos. Pero cada vez que yo venía y yo llegaba a mi casa, él siempre me tenía flores. Y yo le decía a veces, a lo mejor a veces piensa que no voy a regresar, que me quedo en Puerto Rico. Como me dicen mis amistades cada vez que vienen aquí, conocen nuestra isla, me dicen, Minelia, ¿cómo tú puedes vivir en Londres con este paraíso? Pero yo digo que tengo lo mejor de los dos mundos. Definitivamente, porque Londres, a pesar de todos los años que yo llevo, es una ciudad maravillosa. Espectacular. Pero es espectacular. Y yo no tengo el tiempo, no he tenido el tiempo todavía de visitar tantos museos y tantos lugares increíbles. Te necesito una vida entera. Me estabas contando, cuando nos fuimos en el viaje, pero me estabas contando de Camila Parker Bowles, el día que almorzaba con ustedes. Sí, encantadora. Ella es realmente muy normal, muy simple. De verdad que yo creo que es de las más simples de todas las reales. Primero porque no nació en ese mundo, a pesar de su relación con Prince Childs y de que tenía muchas amistades en común. Pero ella prefiere, ella no le gusta estar en Buckingham Palace, prefiere estar en su otra casa. Yo creo que ellos van a tener algún tipo de regla. Y pues poquito, poquito se ha ido, ¿verdad? Entrando en el corazón. Sí, porque se ha dado cuenta que para Prince Childs ha sido muy importante el tenerla en su vida. Y te tengo que decir que como te decía que he has grown in me, también tengo que aceptar que ella es parte de eso que él tiene que ya me cae mejor. Sí. Con todo y que yo pienso que Diana es lo más espectacular que ha parido, ¿verdad? Mujer alguna. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Diana? Sí, la conocí en varias ocasiones. A quien nunca he conocido, fíjate, y nos hemos, pero no le he conocido de verdad, de poder dialogar, es a William. Ni a Harry tampoco. Ya, ya. Los he visto cuando voy a Ascot. Claro, claro. Y yo vivo cerca de Windsor en ocasiones. Han pasado su auto, yo he pasado y ese tipo de cosas. Pero de compartir y hola, ¿cómo estás? Actividad, sí, con ello. Todavía no. Bueno, voy entonces ahora a ir un chin atrás. A Caguas, a Caguas. Sí, por favor. Quiero que me hables de dónde, de cómo se da, ¿verdad? Cuando naces, tu mami y tu papia, ¿qué se dedican? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo es ese entorno familiar? ¿Y dónde? ¿En Caguas? En Caguas, sí. Pues sí, yo nací en Caguas, mis padres también. Y me crié realmente en el campo. Qué rico. Y siempre le cuento ahora a mi step-nieta, vamos a ponerlo así, porque he tenido la dicha de que Bruce tiene cinco hijas y ellas han sido para mí mis mejores amigas. Qué bien. Cuando conocí a las dos más pequeñas, yo fui su tercer matrimonio. Cuando me casó con él, las dos más pequeñas tenían cuatro y cinco años, que han sido como mis hijas también. Claro. Una de ellas es mayor que yo y dos son más. Una de la edad mía y la otra es un poquito más pequeña, de su primer matrimonio. Imagínate. Han venido todas a Puerto Rico y tenemos un chat desde que Bruce no está con nosotros. Y acabo de pasar la Navidad en mi casa, en Inglaterra. No quise venir este año porque, como sabes, el año pasado, no solamente perdí a mi madre, pero perdí a mi papá también. Ambos. Que era la primera Navidad sin ellos. La primera Navidad sin ellos. Y entonces quise estar en Inglaterra y tuve treinta. Ellos, tú sabes, son cinco. Los esposos, los nietos, las novias. Vienen todos. The whole crowd. The whole crowd. And it's wonderful. Y ellos saben que, yo creo que el hecho de ser latina, a nosotros nos encanta ver a las fiestas y todas las reuniones y todo eso. Y es algo que ellos, tú sabes, les agradó, de que yo celebraba siempre el de los padres, cuánto cumpleaños. Sí. Cualquier excusa para reunirnos. En eso somos excelentes. Para mí, para la familia es bien importante. ¿Naces en Caguas? Tengo un hermano. Ajá. Un hermano, un año menor que yo. Yo siempre me paso bromeando que él es mayor que yo. Sí. Me imagino que se ve mayor que tú. Es una adoración, mi hermano. ¿Cómo se llama? Y ahora más. Él se llama Enrique Merced. Mi madre pudo llegar a ver a su bisnieto, que se llama Ian, el hijo de mi hermano. Tuve un hijo como yo. Jesús. Estar en Caguas. Tiene negocio en Caguas también. ¿A qué se dedicaba? Es mi mano derecha. Puedo contar con él en todo. Mi padre estaba, él trabajaba en equipo pesado. Y mi madre comenzó a trabajar. Tuvo muchos diferentes empleos, pero realmente empezó y estudió cosmetóloga. Y entonces comenzó a tener su salón de belleza después. Y a él me crié. En un salón de belleza. Claro, pues imagínate tú. Por eso me arreglo y todo. Pues claro. Ella fue mi inspiración. Eso está en tu DNA. Sí, en todo. Y desde. Todas las veces que despedimos en las pidas de años. Claro. Que la teníamos que despedir en el negocio. Claro. Y yo salía de la escuela y le venía a ayudar. Y me acuerdo que tenía un imán y yo con mi imán desde chiquita, cogiendo los pinches en el piso. Qué bella. Qué bella. ¿Y cuándo, en qué momento tú decides entrar a un certamen de belleza? Porque yo tengo que pensar que tu vida se cambió antes y después de que tú ganaste mi mundo. No, definitivamente. ¿O me equivoco? No, no, radicalmente. Pero yo había ya participado en la escuela y me doy cuenta que era mi mamá a cierto punto. Y en la escuela, creo que en mi primer grado, participé. Me coronaron de reinita. ¿En serio? Eso fue en el colegio católico de Caguas. Imagínate. Después, a mis padres divorciarse, me ponen en una escuela pública, que es la escuela de Jesús de Piñeiro, que te dijo que fue donde viví mis mejores años. Ay, qué bello. Porque yo creo que parte del divorcio de mis padres, que para ellos fue un divorcio, para mí nunca existió, porque mi padre se mantuvo todos los fines de semana. Mi madre en ningún momento me habló mal de mi padre. Qué bien. Pero se tuvieron que separar. Y cuando se separan, ella se va a vivir con su mamá. ¿Tu abuela? Mi abuela, que tenía una casita de madera. Entonces, mi padre nos construyó al lado una habitación, quizás del grande de este cuarto aquí, para nosotros tres. Pero yo te digo que viví los años maravillosos, porque mi otra casa, que teníamos niñera, que teníamos teléfono, y que ahora es la casa donde vive mi hermano, porque ahora él se ha quedado con la casa. Y yo llego a la casa ahora y yo digo, oye, me acuerdo cuando era chiquita que yo encontraba esta casa tan grande. Ahora todo lo vemos pequeño. Pero en esta otra casa, en el barrio La Barra, por cierto, que es una sección que está en Río Caña, en el pueblo de Caguas, tenía tres primas, y mis tres primas vivían al lado. Y en mi otra casa yo no tenía vecinos. O sea, que estaba encantada porque todo lo aprendí con ellas. ¡Qué bien! Con ellas, ellas fueron a mi escuela. ¡Qué fantástico! Y también, la escuela fue maravillosa donde estudié. Yo venía de un colegio privado, así que estaba bastante advanced en la escuela. Pero cursé esos años increíbles, donde yo me sentaba debajo de un mango, un árbol de mango, que eso es lo que le contaba a las hijas, a las nietecitas. Ellas nunca han visto un árbol de mango. Imagínate tú, es como nosotros un árbol de manzana, no lo hemos visto aquí. Yo saqué una colección de velas, y por cierto, he estado inspirada toda en eso. Y me puse a recordar en mi juventud, mi niñez. ¡Qué bello! Y fue maravillosa. Yo no me puedo quejar de nada, porque yo siempre pensé que éramos ricos, porque mi madre siempre, de alguna forma u otra, y mi papá que estuvo en mi vida, me dieron todo. Todo lo que yo quise tener. ¿Nunca te faltó comida? ¿Nunca faltó techo? No me faltó nada. Y teníamos un techo que era de zinc. Entonces, cuando llueve, ese ruido maravilloso, dormíamos con las puertas abiertas en el verano, y no teníamos el miedo de que nadie viniera a hacernos daño. Todo el mundo se conocía en el vecindario. Me cuentas esto, y quiero que sepas que lo estoy viendo. Y por eso es que veo esa belleza tuya interna, que estuve mencionando al principio, porque yo siempre te he sentido, yo pienso que... Que sé de dónde vengo. Tu belleza es a whole. No solamente es por fuera, es por dentro también. Yo estoy viendo esa casita, estoy viendo el palo mango. No, no, es que estoy muy agradecida de la vida, de verdad. Y por eso me da tanta satisfacción cuando, en el concurso de Mis Mundos, que entiendo que en algún momento hablaremos de ese tema. Si tenemos... Al paso que vamos, quizás mañana. Quizás mañana. Me da tanta alegría el poder orientar y servir de mentor a todas estas mujeres. Porque lo viví, lo viví, y sé que los sueños se pueden convertir en realidad. ¿Y tú sabías, sospechabas, te olías que ibas a ganar? Yo siempre he tenido algo. Yo creo que muchas personas a lo mejor, no sé, quizás la sensibilidad de mi mamá. Mi mamá era bastante espiritual en muchas cosas. Pero yo, a mí me gusta, es como en el... Yo juego golf. Y para jugar golf, uno tiene que como que visualizar. Proyectarse, sí. Y entiendo que es lo que yo le digo a las niñas. Uno tiene que proyectarse. Yo siempre he sido bien positiva. Y me encanta tener buena energía. Y trato de que las cosas negativas, ni pensarlo. Trato de, si no tengo nada bueno que decir de alguien... No digo nada. Yo no digo nada. Y nunca he tenido ningún problema. Es mi forma de ser. Por supuesto que siempre a uno le encanta comentar, ¿verdad? Somos humanos. Pero me siento que he tenido la dicha de venir, ¿verdad? De lo que he logrado en mi vida. Y con mi madre, que tampoco tengo que decirlo, y lo digo con mucho orgullo. Mi madre tenía una intuición de negocios increíbles, pero ella tuvo muy poca escuela, mis padres. Entonces, quisieron darme a mí lo mejor. Claro. Que cuando yo salgo a mis mundos, volviendo al tema, que me estaban preguntando si sabía para nada, sabía que iba a ganar, porque me fui a los 17. Tú sabes que en mis mundos uno está casi un mes compitiendo. En el caso mío eran dos semanas, pero ahora la chica, que próximamente quería hablar también de Elena, la joven que nos va a representar ahora en Dubái en mayo. Es una experiencia increíble que ella va a tener. Cuando voy al concurso, el hecho de que yo no dominaba el inglés, de que era tan joven, tenía muchas cosas que no estaban a mi favor. Pero nunca habían sacado, yo creo que una chica tan joven tampoco. Pero sí me sentí que tenía mucho respaldo del público. O sea, que siempre van a aplaudir a Miss United Kingdom más que a nadie, es lógico. Como si el concurso fuera en Puerto Rico. Esto fue en el Albert Hall, uno de los lugares más espectaculares que tiene Londres. Siempre lo celebraban ahí. Fue en el mes de noviembre. Y cuando yo llego, la primera vez ya la prensa no me estaba esperando porque el avión se había retrasado, mi vuelo. Y llegué sin bombos y platillos. Entonces fue poco a poco que la gente empieza a reconocerme. A reconocer tu presencia. Y fue cuando utilicé mi traje típico para uno de los almuerzos, que me lo había hecho Luis Fuente. Imagínate. Yo fui como que mi traje típico era medio rumbera, cubana, puertorriqueña. Y el traje de nosotros no es muy sexy que digamos. No lo es. Pero tiene su flow. Era una combinación que él se había inspirado. Y cuando me pongo ese vestido, era para un almuerzo del Bariety Club, que todavía sigo perteneciendo a esa organización. Y lo que hacían era que colocaban a las chicas, después que se acababa el almuerzo, encima de la mesa. Esto es en el Gromene House, uno de los hoteles más grandes con 800 personas en un lounge. Y entonces anunciaban el país, porque era para charity, ¿verdad? Para recaudar el fondo. Y cuando me pusieron a mí, que las mismas personas que estaban me ayudaron, porque yo tenía un traje así medio tubilladito, me di cuenta que ahí ya la prensa empezó a notarme. Y las otras chicas como que de momento, wow, this is Miss Puerto Rico. Y eso pues empezó a darme un poquito de más confianza. Para ese entonces, tú podías llevar el traje de baño. Yo había llevado un traje de baño blanco. Yo estaba compitiendo con Chita Alonso, ¿sabes la actriz? Sí, claro. Y ya compitió por Venezuela ese año. Ah, no sabía. Y habían varias chicas que tenían traje de baño blanco. Y el mío en particular tenía un elástico. Y como que... Te hundía. Te hundía un poquito el seno, ¿no? No se veía tan sexy que digamos. Y yo me doy cuenta. Entonces le digo a mi chaperona, que Teresa, mi gran amiga, que se convirtió después en la madrina de mi hijo. Imagínate tú. Y es mi... Bueno, fue mi best friend o mi dear best friend, tengo que decir. Una española. Me ayudó muchísimo porque ella me decía, Buenelia, esta noche ponte este otro vestido. Y tú tienes una chaperona como para seis chicas. Y en eso ella, pues, tú sabes, fue una gran aliada, ayuda. Además no dominaba mucho el inglés. Y le digo, Teresa, yo me tengo que... El traje de baño me lo tengo que cambiar. Llamo a Puerto Rico. Y con todo el gasto, porque lo mío, no sé tampoco si tú sabías que yo llego a Londres. Cuando se celebra el concurso en Puerto Rico, que no se celebra, perdón. A mí me seleccionan así. De dedo. De dedo. Lo hicieron a través de una publicidad, a través de fotos, una entrevista. Voy a la entrevista y me iban a hacer la coronación con De Rose, que le hicieron una pequeña coronación en un hotel y Alberto Cepero en ese entonces. Y entonces los cats, que eran los que tenían la franquicia, dijeron, no podemos enviarte porque no contamos con el dinero suficiente para enviarte. Y mi madre, que tenía al lado una agencia de viaje en Cagua, en su salón, donde ella estaba trabajando, que no era dueña del salón. Ella los coge prestado. No solamente los dos, el pasaje mío, sino que invita a los padres de Ananisi Goico, que ya no está tampoco con nosotros, lamentablemente Ananisi Goico, la ex senadora. Porque ellos ya habían llevado a Ananisi. Ella representó a Puerto Rico en mis mundos. Y mami, como no podía ir y no doy el inglés, pensó que iba a estar cuidada con ellos y no quería que yo me fuera sola. Así que, en finas palabras, en arroz y habichuelas se embrolló, vamos a ponerlo así. Claro, claro. Y cogió ese dinero prestado que yo digo, si yo no llego a haber salido, yo creo que todavía ella hubiera estado en ese tiempo peinando, por lo menos a una de sus... De toda esa gente que ella padrinó. De toda esa gente que ella padrinó, sí. Y todavía yo me pongo a pensar, si yo hubiera tenido una hija como yo, y con tantas necesidades, prioridades que teníamos en ese momento, y ella, eso era lo que era maravilloso de mi madre. Tenía un espíritu libro. Ella tomaba estas decisiones que me hacían hacer cosas que yo jamás, porque yo me lo pienso. Y yo pienso, voy a hacer esto. Me va a salir bien, me va a salir mal. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Puedo bregar con estas consecuencias negativas? Y si puedo, entonces me lanzo. Pero mi madre se lanzaba al vacío. Sin preguntar. Sin preguntar. Y gracias a esa decisión que tomó ella, porque era una persona bien decidida, y ella fue a pedir, ella fue a la farmacia, mire, ¿me puede dar un regalo para mi hija? Que va a competir. Es que la me acuerdo y se me parte el alma. Pensar que fue ella. Esa es ella quien le debo todo. Claro. Oh, tan bella. Doña Delia. Doña Delia. Doña Delia, vamos a llorar a mí también aquí. Vamos a ver nuestros rabios. Qué bien, qué bien, porque de verdad que no pensaba. Me iba a portar muy bien. Nos estamos portando muy bien. Pero, ajá. Ay, Dios la bendiga. Poderosa mujer. Sí. Fíjate que en estos momentos, ¿verdad? Con los años y con la madurez, uno mira lo que nuestros padres hicieron por uno. No, es increíble. Entonces uno se empieza a quitar el sombrero. Yo he estado, he comenzado a escribir un poco y empecé a hacer unas adotaciones para, porque yo encuentro que todo el mundo en la vida hay ciertas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Una es sembrar un árbol. Y yo creo que otra es escribir un libro, aunque no lo publiques, pero para que lo dejes a tus familiares, para que conste que esto pasó así y no pasó de otra forma. Bueno, y una vida como la tuya. Y lo estoy comenzando, pero antes te tengo que comentar que acabo de lanzar, bueno, no, el libro va a estar listo en dos semanas. Es un cuento que acabo de escribir que se llama Elena y el manatí. Está basado en lo que es el reciclaje. Y es en su proyecto dedicado a Elena. Elena Rivera es la joven que nos va a representar en Mis Mundo. Ella va a ser la portavoz de este cuento. Y es para concienciar a los niños, a los padres, de la importancia y del cuido de nuestro planeta. No te voy a contar la historia. No, no, hay que leer el libro para que nos entendamos. Es algo que estoy bien entusiasmada porque queremos realmente hacer este proyecto. Muy bien. Y que tenga envergadura y que vaya a continuar después de la... Esta Elena, para contarte brevemente, ella a los 15 años, viene de una madre también soltera, y ella empezó a hacer un negocito de vintage clothes para reciclar ropa. Imagínate tú. Lo ha continuado y entonces ahí es que ella empieza también a envolverse con... Ella trabaja, tienen también... Qué bonito. Creció más o menos en las playas y eso. Y se da cuenta, como yo, que todavía voy caminando por las playas y me encuentro con botellas plásticas. Entonces, algo hay que hacer aquí con esto de reciclaje. Tenemos una propuesta que estamos presentando y va a ser su proyecto internacional. Qué bien. Así que próximamente... Muy bien. Te daré entrega de Elena y el Manatí. Ok, eso. Entonces, volviendo al certamen, Soak. Sí. ¿Ganas? Entonces, gano el concurso, pero antes de... Sí, gano el concurso. Y no... Pero obviamente no te lo esperabas. No me lo esperabas. ¿En qué momento...? Yo quería quedar entre las 15. Porque Puerto Rico, a pesar de todos los años que ya estaba participando, nunca había calificado entre las 15 chicas. Y para mí ese era mi sueño. Era como que la meta. Entonces, hablándote del traje de baño, llamo a mi madre y con todo el dolor en el alma le digo, mami, voy a necesitar dinero. En ese momento, para ese tiempo en Inglaterra, estaba 2.50. El cambio. El cambio. Por un dólar, imagínate. 2.50 pounds. Pounds. Por un dólar. O sea, que tenías que... Y mi madre me manda, no sé cómo, de dónde, pero a mí me llegaron por wire unos 100 dólares. Imagínate tú. Y me costó 50 el traje de baño. Y cuando yo voy con Teresa, que me dan permiso para ir a comprarme el traje de baño con la chaperona, una persona de seguridad, vamos a esta tienda que todavía existe en Inglaterra. ¿Qué se llama? Que yo de lejos. Ajá. Se llama White. Ok, no, es que pensé que me ibas a decir la bien famosa. No, 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 no. No, jamás hubiera podido entrar yo con 50 o 60 a Harvest. No creo que me den ni para tomarme el café. Ni Harvey Nichols, ni, bueno, Selfridge, esa es una de las tiendas muy lindas. Y esta tienda veo, porque tenían cosas de deporte, veo este traje de baño de cebra. Que yo le digo a Teresa, Teresa, si yo puedo ver esto así de lejos, eso quiere decir que el público me va a poder distinguir entre el grupo, porque no es como ahora que casi todos los trajes de baño pues te lo da la compañía. Más o menos iguales. Y efectivamente yo creo que eso fue uno de los elementos que me ayudó mucho. Primero que me quedaba espectacular. Qué bien. Tenía dos huecos que para ese entonces. Era un atrevimiento. Low, exacto, very low back. El seno, se me veía un poquito el clip, ¿sabes? Y amazing. Me hacía, tenía un, increíble, yo creo que una de las cosas que también me ha ayudado mucho desde pequeñita, pues me he mantenido, he tenido un buen cuerpo. Claro, buenos genes. Y había que darle la vuelta en traje de baño, no podías utilizar zapato. Era descalza. En un momento dado estás descalza, tienes el jurado al frente, y en un momento dado te tienes que virar de espalda. Claro, para ver cómo queda. Sí, en Inglaterra, yo creo que en uno de los periódicos que todavía tengo decía que I show my back and I won. Eso, en otras palabras. Sí, sí, bueno, esa cadera, boricua. Sí, o sea, todo eso pues ayudó además, ¿sabes? Mi querido amigo, que es otra persona que, digo, que he tenido tanta felicidad y de momento la vida pierdo a Bruce cinco años después, después pierdo a Osvaldo Morales, que ha sido mi confidente, mi diseñador. Mi, bueno, Tukati. Sí, sí, es que yo verte a ti y verlo a él era lo mismo. Sí, era mi compañero de baile. De todo. Lo bien que le pasábamos. Y él me había hecho el vestido de la noche final, que era un vestido amarillo. Que te tiene que quedar espectacular ese color. Espectacular y estaba morena del sol y todo. Es fantástico. Sí. Así que tú ganas. Gano y, como dices, la vida mía se transformó porque entonces me voy a vivir a Inglaterra un año casi completo viajando. Después pasan dos años y me voy a Estados Unidos. Empiezo a trabajar con la agencia de modelaje de Arlene Ford. Y empiezo a hacer las temporadas que era Milano, o sea, era París, Milano, Londres, era el último lugar. Y fue cuando Diana comienza que realmente el fashion se transformó en Inglaterra. Y es ella quien... Sí, porque me empezó a utilizar muchos trajes de diseñadores de Inglaterra. Y como que empezó como que más el desfile, te estoy hablando de, ¿verdad? Del Big Fashion Show, de London Week, lo que se llama. Lo que ahora en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos aquí tantos diseñadores maravillosos, increíbles. Y... Sí, o sea, tu vida cambia por completo. Cambia y después me voy a vivir a Nueva York. Viajo, me voy a vivir a París. Y cuando ya decido, me voy a quedar en París. Este es el lugar que... Que me gusta. Creo que me gusta. Me va bien, tenía una buena agencia. Estás como modelo. Estoy como modelo. Que realmente nada sirvió el haber sido Miss World. Porque yo no iba a los lugares diciendo I was in Miss World. Era, yo iba como modelo. Y... Era como empezar de nuevo. Pero entonces, inmediatamente después, conozco a Bruce porque Julia Morley, la presidenta, me invita al concurso que se estaba celebrando en Inglaterra. Yo no sé si era Paul Newman, no recuerdo, pero era un actor muy famoso que a última hora cancela. Como juez. Como juez. Y ella me invita a ser juez. Cinco años después que yo... De tú haber ganado. De tú haber ganado. Fue en el 1980. Ya. Y ahí es que conozco a Bruce. Y eso fue amor a primera vista de parte de él a ti. Entiendo que sí. Él lo ha dicho así. Pero te voy a decir, o sea, Bruce tenía una personalidad increíble. Increíble. Es increíble. Sí, sí. Y no solamente eso, sino que después que nos presentan... Él nos dio el concurso. Nos bailamos toda la noche. Yo me pasé diciéndole toda la noche, I'm sure you're an English guy because you dance like a Latin guy. Porque bailaba divino. A mí me fascina el baile y la música. Y después de eso, dos años, que fue un romance transatlántico porque yo estaba trabajando. Él venía a verme, iba y me dijo, mira, tenemos que casarnos ya. Estoy en Escocia cuando él me pide el matrimonio. Imagínate tú. Y sé que mucha gente no me dio ni meses. Ni dos semanas. Ni dos semanas de matrimonio. Y fueron, wow, 34 años maravillosos. Y sabes, siempre te había querido hacer esta pregunta. En el 2001, tú me acercas y yo soy presentador de Miss Mundos. Que fue un año que pasó lo que pasó, que eso quedó en la historia. Y ese, bendito sea el Señor, esto lo hemos hablado mil veces. Sin embargo, teniendo a tu esposo, es un presentador consagrado de televisión, yo estaba tan y tan asustado. Porque yo decía, este señor me va a matar, me va a destruir porque este señor tiene toda esta experiencia. Y yo decía, yo soy un pendejo, la vela aquí, yo soy un tonto que estoy haciendo esto. Y entonces, yo te quería preguntar, porque después del evento, no sé si fue antes o después del evento, nosotros fuimos a cenar en más de una ocasión. Sí. Y estaba él. Sí, tú lo conociste. Lo conocí. Y quiero que sepas, mi recuerdo, me puedo equivocar, es que fue antes del evento que compartimos. Y yo siempre sentí de él hacia mí un gran entusiasmo y muy... Es que tenía esa, de verdad que era... Y entonces yo decía, pero entonces... Te hacía sentir a todo el mundo tan bien. Entonces yo decía, pero ¿y este señor qué pensará de mí como presentador? Porque imagínate. No, tú sabes lo que sucede. Primero que Bruce, cuando estaba aquí Tom Jones en la televisión, yo era una niña y quizás no había eso. Si todos éramos, no lo sé. Los bailarines de Tom Jones, eran los bailarines de Bruce, porque Bruce tenía muchos especiales de televisión. Ah, eso no lo sabía. Es que cuando tengas la oportunidad en algún momento, si me visitas o... Ah, te voy a visitar. Porque son films y films y videos. Pero tengo que ir con tiempo. Tengo que ir con tiempo. Para poder ver todo eso. Para poder ver todo eso. Y realmente él estaba acostumbrado a... Y las veces yo participé, he participado en muchísimas ocasiones, en varios de sus programas. Y es el ensayo lo que hace la diferencia tan grande. Él tenía un crew completo. Él tenía quien le abriera la puerta cuando él llegaba. El maquillista, él lo sentaba, él le traía en el café. Todo, o sea, tú tenías un... Un entourage completo. Un entourage completo. Entonces, vienes a Puerto Rico y tú sabes que aquí los ensayos y los ensayos no se puede. Uno lo hace todo. Uno lo hace todo. Sí, aquí hay que ponerse el sombrero de todo. Dos mil sombreros. Exacto, porque pues es otra, ¿verdad? Otra mentalidad, sí. Otra mentalidad. Y estás hablando también de una empresa como la BBC. Otro presupuesto. El presupuesto. Son muchas cosas, muchas cosas. Pero yo aprendí muchísimo de él en ese aspecto. Pero había que criollizarlo. O sea, debíamos que adaptarlo. Atemperarlo a la realidad. Exacto. A la realidad. Exacto, sí. Pues yo tengo el más profundo respeto por él y un gran recuerdo. Un gran recuerdo de su persona, su energía, su elegancia. O sea, que él ganó en Inglaterra en varias ocasiones el hombre mejor vestido. Te lo creo. Todavía tengo los trofeos allí en mi oficina. Te lo creo. Y lo más impresionante de Bruce era su profesionalismo. Ahora, a él no le gustaba trabajar con gente que no viera el 100% y hasta cierto punto te lo dejaba saber. Pero porque él tenía tanto respeto a su profesión. Y eso para mí era admirable. La forma en que él llevaba su cajera. Y cuando tú dices respeto a su profesión es que no podía aceptar nadie que no estuviera dando el 100% como el que está dando él. Porque eso no conducía a nada positivo. No, exacto. No es un tema de juicio. Sí. No, no, es un tema de que esto no funciona. El concepto de lo que es ahora Dancing with the Stars, Strictly Come Dancing, es como se llama en Inglaterra. O sea, él ese programa, que es una pena que no lo contrataron porque él en ese momento que lo contrata, ya él estaba contratado con la BBC. Ya. La persona que lo va a ver, que le dice, tenemos esta idea de este programa, él pensó que era un programa de juegos. Que la gente bailaba y se caía y no sabía bailar. Y pues como a él todo le buscaba también la parte humorística. Porque a él lo que le gustaba era que las cosas salieran mal para él. Hacer humor. Tú sabes, hacerlo y espontáneo. Bruce, salíamos a cenar. Bruce no se sabía un chiste. Pero pasaban cosas durante la cena que él se lo disfrutaba y le sacaba provecho a todo lo que podría hacerlo. O sea, para él esa parte era bien importante. Él cogió ese programa y lo hizo, lo transformó. Es el concepto más grande en el mundo, yo diría, de cualquier programa porque en México lo llaman Dancing por un sueño, bailando por un sueño. O sea, que todo el mundo lo adaptó. Claro. Y ahí está la fuerza. Y tenía idea. Y cada vez que él hacía un programa nuevo de cada 10 años, era un hit. O sea, la gente le tenía tanto respeto y cuando lo contrataban sabía que era un programa que todas las familias se iban a poder sentar. Sentar a ver. Y lo iba a poder disfrutar. Qué fantástico. Y eso no todo el mundo. Además, él veía la cámara y le hablaba a la cámara como si fueras tú. Entonces, eso era como si él entrara a tu hogar. Así es. Y él tenía un respeto tan grande por su público. Sí, sí. Definitivo. ¿Qué es lo más que extrañas de Bruce? Bueno, extraño todo. Extraño su presencia, esta parte que me hacía reír muchísimo, de verdad. Esa es de las cosas que más me llamó la atención porque cuando estamos haciendo lo de la entrevista del jurado, en el concurso de Mis Mundos, me acuerdo que le pregunta a Miss Turkey, ¿qué ustedes comen en Navidad? ¿Qué comensas por Navidad? Tú sabes que ella iba a decir, bueno... Imagínate tú. Y yo digo, entonces empezó a tratar de que todas las chicas se sintieran tan relajadas, sin hacer ninguna pregunta cautelosa. Y eso me llamó mucho la atención después del baile. Extraño el tomar decisiones sola ahora, en estos momentos, aunque mi hijo ha sido, hasta cierto punto, ha ocupado una gran parte en el sentido de que ahora, cuando me invitan a galas y cosas, pues él es mi escort. Ahora que no tengo también a Osvaldo. Y hasta cierto punto se lo disfruta. Lo único es que no baila. ¡Ah, como el papá! No baila como el papá. Pero es adorable, adorable. Y de verdad que tengo un hijo muy especial. ¿Qué tiene tu hijo de ti? De mí... Bueno, físicamente yo creo que él de aquí para arriba tiene mío. Aquí es el papá. A mí de ser con cuatro, muy guapo. Pensé que iba a ser ya abuela. Todas mis amigas son abuelas, así que todavía estoy en esa. Pero te mantienes bellísima, tranquila. Ahora los muchachos, ¿verdad? Como que ahora no... No hay tanta prisa como antes. No tiene prisa, ¿verdad? ¿Qué edad tiene él? Tiene 35 años. Anda, pues ya le toca. Es que yo, sí, sí, le digo que quiero tener un nieto. Come on, come on, come on, come on, come on. Me la quiero gozar. Me la voy a tener que adoptar. Y te digo que tiene una sensibilidad. O sea, es muy sensible. Pero eso lo tiene de los dos. Parte de los dos. Yo creo que la parte esta de show business, porque Bruce también, a pesar de que, bueno, tenía su personalidad, pero él era muy... Había que saber en el momento de decir las cosas. Y Yeye es así. Y fue una de las cosas que he admirado con Yeye. El transcurso, lo que he vivido con mis padres. Sabes que mi madre muere de Alzheimer. Y una de las cosas que estoy haciendo, que lo estoy tomando como va a ser para mí debida. Primero porque también me llega de ambas partes de mi familia. Y pues hay cierta preocupación, ¿verdad? De que me pueda dar a mí. No necesariamente, pero hay posibilidades. Y entonces, acabo de... Y te lo estoy adelantando. No debería, ¿verdad? Porque todavía no estamos en el proceso de dar el servicio. Pero es una organización que le puse el nombre de mi mamá. Se llama Delia's Respye for Caregivers. Y nosotros llevamos como lema, el cuidador eres tú. Porque se trata del cuidador. Yo lo viví. Y mi hijo lo vivió. Con su padre, a pesar de que Bruce no tenía Alzheimer. La parte de Bruce era la parte emocional, más que nada. Porque, pues, al final, él, ¿verdad? No podía, físicamente no podía caminar. Ciertas cosas. Y había que entretenerlo. Y tuve la dicha de que sus hijas, pues, cuando no venía una, venía la otra. Pero Yeye lo vivió completamente esos dos años. Él dejó todo, paró todo para estar con él. Con su papá. Y lo mismo cuando yo tenía a mi madre. Sí. Que con ella viví las siete etapas que se puede vivir con una persona con esta enfermedad, que es lo más cruel que le puede pasar a alguien. Porque tú pierdes tu dignidad. Ay, Dios. Tu individualidad. Empieza de poco a poco. Y después como que va avanzando. Y yo quisiera hacer algo para las personas, para los cuidadores. Claro. Entonces, hemos hecho este comité, que cuento con Luisito Vigorón. Y con un grupo de personas. Ya estamos tratando de crear lo que va a ser el web. Algo fácil. Pero yo traté de buscar información. Y yo sé que hay organizaciones en Puerto Rico, pero no lo suficiente. Ya. Y mi sueño es que se pueda en un momento dado haber un daycare. Claro. Un lugar que todavía si tu papá, que sé que hay muchas personas que están pasando por esto, porque cada rato me encuentro a alguien que me lo dice. ¿Qué te lo dices? Están en diferentes etapas. Con mi madre, en un principio, ella... Y hasta el final casi la música era una de las cosas que más la podía tranquilizar. A veces yo a las ocho de la mañana estaba bailando con ella. Pero fue muy difícil ver a esta persona que tú amas, que ha sido tan importante en tu vida, que ha podido tomar decisiones. Tan importantes. Y yo creo que lo peor es el tener tú que depender de alguien para que te lo haga todo. Después que ha sido tan independiente. Tan independiente. Para ella, eso fue lo más difícil. Me imagino. Hasta que al final, ¿verdad? Pues no había de otra, no había de otra. Así que esta organización lo que hace es que adiestra. Sí. Lo que vamos a hacer es, en conjunto, yo tuve la oportunidad de reunirme con... Vamos a empezar en Caguas con la Escuela de Medicina, con la doctora Brugal. Tuve la oportunidad en la Escuela de San Juan Bautista. Y ellos van a crear, estamos todos creando estos ocho cursos, porque quiero que sea algo breve también, donde todas las personas, porque el cuidador viene siendo el hijo, o sea, normal. Pero también cuando yo tuve la oportunidad, estaba en Puerto Rico, yo estaba en pleno concurso. Necesitaba ayuda. Y yo me podía dar el lujo de pagarla. Y con todo y con eso, tenía que traer gente extraña que yo no conocía, que uno nunca sabe. Entonces yo quisiera que a estas personas, a lo mejor, pues se les pueda dar un diploma, un certificado, algo. Claro, claro. Que por lo menos te dé un poquito de más... Sí, una estructura. Sí, y conocimiento. Yo fui aprendiendo en el camino. Claro. Hasta el final. Y esto es un cambio que va pasando. Hay que llenarse de una paciencia que no tienes idea. Porque pasan muchas cosas y empiezan las personas a poner las cosas donde no están. Y lo peor es que a pesar de que yo sabía que ella no estaba bien, llegó el momento en que me decías cosas que me partían el alma, que me ofendían. Y yo sabía que ella no estaba bien. Pero uno es humano. Sí. Y te duelen, te duelen. Claro, y es tu mamá. Es normal. Y te toca. Sí. Y te toca. Y entonces esa experiencia que viví, si en algo puedo aliviar esa carga, ese dolor de alguna forma. Y creo que deberíamos de tener un centro que por lo menos mientras la persona todavía esté, ¿verdad? Que se pueda llevar para que este cuidador vaya a hacer su diligencia como un daycare. Lo llevas por la mañana, lo vas a recoger por las tardes. Yo sé que en algunos pueblos, ¿verdad? Lo tienen. Y tienen los servicios de transporte. Pero debería de ser algo maravilloso. Y debería de ser algo en todos los municipios. Todo porque vamos a ese camino. Son miles las personas que van a tener esta enfermedad. Sí. Y que no se puede hacer mucho. Y sabe, William, me habla, ¿verdad? Habla, grita de ti. De ese compromiso que siempre has tenido. Porque yo siempre te he sentido muy conectada con el sector de los servicios. Bueno, eso lo empiezo a aprender en el concurso de Mis Mundos. Porque sabes que para competir en Mis Mundos, que por cierto, si hay alguna joven que este año está interesada, te voy a dar el teléfono. Claro. Si lo puedo dar. Por favor. Que es el 206-3333. Con el 787. Con el 787. 206-3333. Bello. Y estas jóvenes tienen que hacer una labor social. Es la primera vez que un concurso de belleza. Somos los pioneros. Sí, desde siempre. Bueno, cuando yo fui la primera vez en el 76, en África, a un hospital con mi corona puesta. Y yo decía, medio ridículo esto, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me doy cuenta que entro a esta habitación, donde está esta niñita, que está solita, que no tiene los papás, que le lleva un teddy bear. Y ella vio como que una princesa entró. Y para ella, la alegría de ese día, porque sus padres no estaban, no tenían a nadie. Y entonces uno se da cuenta que son momentos, ¿verdad? Que uno va viviendo, y aunque suene un poquito así, medio frívolo, pero estos trabajos que hacen estas jóvenes en sus países ahora mundialmente, es mucho más que muchos de los políticos. Te lo digo. Te lo creo. Estas jóvenes tienen una plataforma para tener una voz. En este caso, Elena lo va a utilizar para lo que es el reciclaje. Estamos tratando, todavía yo no sé, pero yo no siento que en Puerto Rico reciclamos. Lo podemos hacer en el hogar, las botellas y eso. Pero después yo creo que todo se junta en el mercedero. Entonces, algo tenemos que hacer con respecto a eso. Y he notado, hay unas máquinas que se pueden comprar, que se pueden colocar lo que es el plástico, que producen tela. Aquí en Puerto Rico se producían textiles. Hace muchísimos años atrás, podemos, y con tan buenos diseñadores que tenemos. O sea, hay muchas formas. Entonces, estamos haciendo esta propuesta. Y por eso es que escribí el pequeño cuento, para que ella vaya a las escuelas. Porque hay que empezar desde pequeños. Desde pequeñitos para crear conciencia. Claro, el hecho de vivir fuera de Puerto Rico, todo lo de Puerto Rico a mí me toca en el alma. Yo me disfruto cada vez que tenemos un triunfo, como me entristece cualquier tragedia, ¿verdad? Que nos pasa esto de María. Yo lo viví porque estaba aquí con mis padres también, como muchas personas que vivieron esa dolorosa experiencia. La pandemia, todo eso. Pero el puertorriqueño tiene algo maravilloso y es que se une. Y eso es muy lindo. Y eso deja, somos muy hospitalarios. Y sabes que mientras me estás hablando de estas iniciativas, mi cabeza sigue dando las vueltas en todas las cosas en las cuales yo te he visto y en las que yo he estado envuelto contigo. Y me acaba de llegar a la mente, es que tú eres embelequera. Eso es cierto, eso es lo que dice mi hijo. Me acaba de llegar a la mente, ¿tú te acuerdas cuando tú te inventaste algo con unas corbatas? No, y lo tengo todavía. Se llama Corbata para dar amor. Por eso, porque yo estuve ahí metido contigo. Fueron de las dos actividades más grandes que hemos hecho en la isla. Y me acuerdo que estaba Toño, Martorell hizo una corbata. Y tenía, y tengo una colección de casi, todavía tengo como 100 corbatas que ahora tengo el propósito para hacer este gran evento, que lo vamos a repetir de nuevo. Qué bien. Esto, porque tengo corbatas de Emmy Whitehouse. Imagínate. Imagínate. Paul McCartney, tengo Rod Stewart, tengo Samuel Jackson. Imagínate. Y sabes cómo he conseguido todas esas corbatas, porque muchos Madona. Casi todos esos artistas pasaron durante 11 años por Strictly Come Dancing. Entonces, la BBC, yo le daba las corbatas para que los artistas me las filmaran. Michael Bublé. Imagínate. Me faltan los de reggaetón de Puerto Rico. Ah, pero eso no debe ser complicado. Pero eso no debe ser complicado, eso se consigue. Ahí vamos. Pero sí, esa actividad la quiero llevar a cabo. Qué bien. Para seguir haciendo toda esa magia que has hecho durante toda tu vida. Porque yo creo que ahí es que está tu encanto. Es ese baile que tú tienes de caguas a la realeza, pero entre medio te bailas con todo lo que es sensibilidad y humanismo. No, y que, como tú dices, mi corazón está aquí, no cabe la menor duda. Y me he mantenido, he tratado de mantener esta relación que no es fácil a veces. Me imagino. Me imagino. Primero me tengo que montar a la izquierda, guiar aquí, después todos esos mensajes. Y yo pienso que en ese sentido, por eso todos nos sentimos tan orgullosos de ti, de lo que tú has logrado y de lo bien que lo llevas. Porque está igual, ¿verdad? No es fácil. Esta vida que tú llevas no es fácil. Bueno, yo te veo una... Vivir allá y estar aquí. Lo que te quiero decir, yo te veo una cuerda floja. Sí, todo el tiempo. Y todavía no he tomado la decisión si me vengo permanentemente a vivir a Puerto Rico, porque ahora estoy en Inglaterra también. O sea, tres, cuatro o cinco meses. Quédate así, quédate así. Lo mejor de los dos mundos, por favor. Así es. Y ahora estoy tomando decisiones propias y de verdad que estoy haciendo muchas cosas interesantes. Y quizás por eso entonces es que veo a tu mamá. Sí, ahora yo creo que estoy adaptando. Ya me estoy saliendo de mi son, de mi safe, porque tú sabes que yo siempre pisaba seguro. Ahora estoy un poquito más wild, on my own. Pero muy bien, muy bien. Yo no tengo ninguna... Pero la vida es muy corta. No, y tú no te vas a perder, mujer. Tú no te pierdes. Tú sabes, es momento para hacer las cosas. Ahora yo te digo que si algo he aprendido en la vida en estos años es que la salud es lo más primordial. No importa nada más. Todo lo demás como que se puede resolver. La mayoría de las cosas, por supuesto, se resuelve con dinero. Pero la salud es lo más primordial y la familia y el tener así amigos encantadores como tú, el decirle a la gente te amo, te quiero, vamos a pasarla bien. Y el compartir con amistades. Eso es. Tengo una dicha tan grande de tener amigos increíbles y eso pues llena mi vida. Qué bien. Pues ha sido un gusto tenerte. Gracias. Ha sido un súper placer. Siempre le ofrezco a mis invitados, antes de terminar, que me hagan una pregunta a mí. Porque, bueno, por si tú me quieres preguntar algo. Yo sé que tú sabes muchas cosas. ¿Qué te puedo preguntar? Pero no sé lo que te dé la gana preguntar. Bueno, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué te hace feliz a ti? Me hace feliz el presente. Me hace feliz este momento. Estoy muy feliz de verte. Estoy muy feliz de verte bien. Tú acabas de pasar, por los pasados años han sido duros para ti, ¿no? Y te estás riendo. Hay una sonrisa en tu mirada. Y sí, se te salen las lágrimas, pero pues, ¿a quién no? Claro. Entonces, eso es la vida. Entonces, me hace feliz. Yo disfruto mucho hacer este podcast. Es lindo. Y lo disfruto porque es una oportunidad para celebrar la vida de la persona que tengo enfrente. Si esa persona que tengo enfrente, además, es alguien por quien siento respeto, pues, es una doble celebración. Y si en adición a eso es una persona a quien considero mi amigo o mi amiga, pues, entonces, esto es un gozo completo. Y yo siento, Wilnelia, que tú has sido muy noble conmigo siempre. Nosotros hemos desarrollado una amistad a partir del trabajo. Y la distancia. Y a pesar de la distancia. A pesar de la distancia. Porque al final del día yo nos vinimos a conocer en aquel evento de Mis Mundo. No nos conocíamos mucho antes. No. Y eso nos ha hecho amigos. Bueno, yo sabía de ti. Por eso queríamos decirte a ti. No, claro. Y yo sabía de ti, por supuesto. Pero de saber a que hubiéramos trabajado juntos, no. Sin embargo, eso marcó el comienzo de una amistad que veintitantos años después. No, pero eso es lo bello de la amistad. Que a veces uno no tiene que estar en constante. Así es. ¿Verdad? Todo el tiempo llamándose el uno al otro. Así es. Es como que siempre como que continúa. Y tú siempre contestas mi llamada. Y eso te iba a decir. Yo tengo que decir que tú siempre contestas las luñas. No importa en qué lugar del mundo estés o a qué celular te escriba. Pero tú siempre respondes. Y eso pues yo te lo agradezco profundamente. Placer. Ha sido un gusto tenerte. Contigo y con tu público. Y muchísimas gracias por tenerme. Yo espero que ustedes se hayan gozado de esto como nos lo hemos gozado nosotros. Yo me despido de ti como siempre agradeciéndote tu belleza, tu nobleza, tu sensibilidad y tu amistad que para mí es sumamente importante. Gracias. Igual, mi amor. Gente, queremos escuchar sus comentarios y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Gracias.